Las singularidades Momentos en la historia que un elemento mágico ha creado y distorsionado en la realidad Mas aún hay seres con poderes mágicos tan grandes que crean pequeñas singularidades Las cuales es mi deber como el único master en este changarro solucionar Esta es mi historia y el día de hoy conoceremos a... Un día hermoso en Caldea había comenzado Y el festival está por comenzar cada año después del festival de verano Nos llega el hermosísimo festival de la luna O eso me dijo Romani Ya que todos se veían muy animados el día de hoy Para mí, bueno, al parecer mis papás no celebraron este tipo de festivales al ser latino Pero siempre he querido participar en algo como esto Además siempre he querido comer esos tan interesantes dumplings Ah, ustedes tampoco saben que es un dumpling Bueno, preguntémoselo a Siri Los dumplings japoneses con huevo y comido con dasi se conocen como akashi no tamagoyaki Dumplings de forma parecida Pero con pulpo o a veces con yaku Y condimentado con bein y shoga Jengibre encurtido, negui, cebolleta y otros ingredientes Son un plato de kansai conocido como takoyaki El gyoza es la versión japonesa del hiaoshi chino El dango es un bollo hecho de harina de arroz que sirve a menudo con té verde Gracias, Siri Estaban arreglando todo para el festival y le encomendaron a mi hermosísima coja... Perdóname, amor, no me pegues Te juro que lo decía de broma No quise referirme a nada en especial, lo juro Yo te amo a ti ¿Por qué sentiría algo? Es a cuatro ojos Todo fue broma No me hagas daño, por favor Dios Dios Lo que uno tiene que hacer para sobrevivir estos días Esta fue por los dumplings Que Caldea tiene una reserva estratégica de ellos Vaya impresión Si que tienen las prioridades bien marcadas en este lugar Oh gran problema Oh gran dilema Mashu llegó acelerada Alguien se había robado los dumplings ¿Qué vamos a hacer? Y justo en ese momento para complicar más la situación En un lugar en la tierra Una poderosísima señal había nacido Según Da Vinci Esta señal era distinta a la creada por un santo grial Esto debe ser el resultado de un poderosísimo servant Que está distorsionando el espacio-tiempo Por lo que Según las suposiciones de Mashu Este debe ser el culpable de la desaparición de los dumplings Tenía que ver con esta mini singularidad O eso es lo que ella decía Y como el único master Me vi en la obligación moral de recuperar estos ¿Panecillos? Son panecillos ¿no? No estoy seguro ¿Tenemos alguna referencia de cómo se ven los dumplings? Sí, creo que son panecillos Bueno Nuestro viaje nos llevó de regreso a la planicia de Orleans Donde unos monstruos atacaban a una voluptuosa mujer Que no deja casi nada a la imaginación Con una belleza impactante Y ojos extremadamente expresivos Que nos ayudó a derrotar a estos monstruos Esa estaba muerta de hambre Y al decirle que estábamos en la cacería Por unos ladrones de dumplings Decidió unirsenos Esta se presentó como Orion El cual era un hombre Oh bueno Ya estoy tan acostumbrado a esto Que prácticamente ella nos confirmó Que la historia tiene tantos huecos Que ella hoy en día No se sorprende De que su sexo haya sido cambiado Continuado por sus extraños gemidos Que posiblemente se debían a su hambre Decidimos confiar en ella Ya que ella dijo Que había visto que un grupo de tres sujetos Estaban corriendo con una gran bolsa Llena de dumplings Por lo que nos decidimos lanzarnos Directamente a su búsqueda Dentro del bosque Encontramos a un trío De lo más peculiar Chavalier d'Eon Comiendo de la mano De María Antonieta Viva la France Es aquí Y Charles Henry Sansón Los cuales se veían motivados Mientras devoraba nuestros dumplings Y Mashu parecía perturbada Por aquellos míticos dumplings Super raros Revueltos con los que Caldea tenía Que diablos administración Tengan prioridades Todo iba bien Hasta que Charles intentó Hacer conciencia al público Con respecto Acerca de comer muchos dulces Las calorías matan chicos Las calorías matan Pero María Antonieta Nos reveló un secreto O su secreto Más maravilloso Todo lo que ella come No se va a su estómago Ni a sus caderas Sino que se va Directo a sus pechos Wow Pobrecita No ha de comer mucho Bueno Charles estaba perplejo Quería investigar Acerca de este extraño Y magnífico fenómeno Pero este argumentaba Que todas las chicas Tenían ese superpoder Cosa que On Desmintió rápidamente Para sus interiores Decidimos interrumpir Su divertidísima fiesta El oficial de la ley Y orden alimenticio De Caldea Mashu apareció Exigiendo la devolución De los dumplings Y María Antonieta A pesar de nuestro Amorío de verano No se acordó de mí No Se acordó de mí Pero yo te amo La France Yo estoy arriesgando Mi vida con esta loca En este momento Me está viendo feo Pero Pero No hay problema Lo podré superar Ella no nos reconoció Por lo que Terminamos luchando Por los dumplings Este Discusión Culminó Cuando apareció De la nada Oculto en el bosque El pervertido héroe Mozart Mask El cual Penosamente Cayó después De tres golpes Cuando María Por fin Recordó Lo ocurrido En Las Vegas Nos devolvió Los dulces Sin discusión Alguna Y me dio Un dulce beso En la mejilla Te amo Viva la France Mas Nuestro camino Estaba lejos De terminar Ya que Estos nos comentaron Que ellos No fueron los Que robaron los dumplings Los verdaderos ladrones Se fueron a la costa Así que decidimos Ir a capturar a estos Por lo que Fuimos rápidamente Donde un par de santos Y un samurai Estaban comiendo dumplings Alrededor de una fogata De tanto decir dumplings Ya se me empezaron A antojar Estas cosas Al principio George y Martha Como gente Civilizada Que son Decidieron Devolvernos Los dumplings Aunque Según Kojiro Martha Había enfrentado Un dragón A punta De puñetazos Por lo que Él quería pelear Con esta Pero esta Lo refutaba Diciendo que No era algo apropiado Para una santa Tener una pelea A golpes Por lo que Ella afirmaba Que nunca lo tuvo A pesar de la discusión A la cual le pedíamos Los dumplings Ellos estuvieron Dispuestos A devolvernoslo Pero 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 Como todo Buen pecador Mentiroso Falaz Santo de la historia Ocultaron Los dumplings Super especiales En sus ropas Y gracias a la vista De halcón de Orión Se percató De esta situación Incriminando Los que rápidamente Revelaron Que así era Tenían sus Super mega dumplings Escondidos en la ropa Por lo que No tuvimos otra opción Más que enseñarles Quien manda aquí Tras hacerlos comer arena George y Coyero Escaparon Como los cobardes Que son Cobardes Gallinas sin honra ¿Verdad McFly? Eres un gallina Eso es No eres más Que una gallina Esos dejaron Suada a Santa Marta La cual estaba Horriblemente molesta Devolviendo los dumplings Pero antes de irse Sobre Tarasque Esta nos gritó Que el culpable real Era un gordito Que se había escondido En Septem Por lo que Déjenme decirles Que creo Que sé Quién es el culpable Por lo que Fuimos rápidamente Por el traidor de Caldea Julio César Ahí Estaba el desgraciado En medio de la nada Junto a Calígula Disfrutando De nuestros Maravillosos dumplings Por lo que Nos vimos en la obligación De imponer respeto Tras un intento De chantajearnos Lo cual Casi funcionaba Pero Orión se dio cuenta De la mentira Faraz De Julio César Por lo que Rápidamente Empezamos una batalla Por los dumplings Ya saben Esto es guerra Cuando se trata de comida Por lo que Calígula Al darse cuenta De que No eran suyos Los dumplings Nos lo iba a devolver Más sensato El chavo De lo que esperaba Pero Cuando este Abrió la bolsa Con todos los dumplings Una chica Loca Saltó Partiéndolo A la mitad Ay dios Esa chica Mientras masticaba Unos dumplings Izaba su espada Hacia nosotros Gritando Bad civilization Esta argumentaba Ante Orión Que solo existían Las buenas Y las malas Civilizaciones Tachando los dumplings Como buena Civilización Y al festival De la luna Como mala Civilización A ver Así no funcionan Las cosas No puedes Tachar las cosas Como buenas O malas Según tu gusto ¿Sabes altera? La botella era inminente Sobre mi cadáver Esa loca Se iba a quedar Con mis dumplings Después de tanta búsqueda Si ella se quedara Con los dumplings Acabaría con el festival Que mi queridísima Kohai Ha querido disfrutar Desde hace como Tres horas Por lo que Con ayuda de Orión Prácticamente Ella hizo todo el trabajo Aniquilamos a este servant Y con ello Pudimos contactar Con Romani Que nos devolvería A Caldea Donde al fin Podríamos disfrutar De la magnífica Celebración del festival Pero cuando quisimos Despedirnos de Orión Para agradecerle su apoyo Esta ya se había ido Eh Bueno Desapareció la chica ¿Volverá a aparecer? No lo sé No me importa Así que nos fuimos Rápidamente a Caldea Donde disfrutamos De la mejor fiesta Con dumplings Del mundo Inclusive me ofrecieron Alcohol otra vez Creo que no entienden Que supuestamente Mi personaje Soy menor de edad Aunque yo no lo soy Así que si Tomé Tomé todo lo que pude Y me quedé borracho Y dormido en mi cuarto Hasta que Desperté mágicamente Junto a Macho En una planicia De noche Donde bañados Por la luz De la luna Orión apareció Nuevamente Frente a nosotros Donde nos reveló La verdad De todo esto Ella había robado Los dumplings Ya que ella Necesitaba la fuerza Dada por el ritual De la búsqueda De la luna nueva Ya que ella No era Orión Sino Artemisa La diosa virgen La diosa de la luna Y la casa Que a pesar De que afirmó Su agradecimiento Y que durante La duración del festival Ella podría escuchar Nuestro llamado A través del escudo de Machu Esta quería ver Si éramos dignos De que nos ayudaran En un futuro A lo que nos vimos Envueltos En otra pelea Como siempre Ella fue derrotada Y con una sonrisa En la cara Y un quejido De por qué Le golpeamos Tan fuerte Con un chop Decidió Que éramos dignos De su presencia Y esta Se despidió Diciendo que algún día Nuestros caminos Se juntarían Y que escucharía Mi llamado Cosa que no pasó Pues lancé Todos los cuarzos Que tenía Durante el festival De la luna nueva Y al final No saqué Nada Ah Un clásico Y así Se acabó El festival De la luna De nueva Así acabó La primera Mini singularidad Con un decepcionante cierre Con el corazón Roto De un joven Master Cautivo Por la diosa Y una duda Existencial ¿Acaso La diosa De la luna Sonhará con dumplings? Sonhará con dumplings? ¡Gracias!